Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te damos gracias, Señor, por tu palabra que va a ser ministrada. Queremos, Señor, sencillamente pedirte que el corazón de tu iglesia esté atento, que esté abierto para recibir esta preciosa palabra, Señor, que tú ya pusiste en nuestro corazón. Yo te doy la gloria, Padre, porque a ti te plació el poder de dar esta oportunidad. Bendigo a tu iglesia presente, Señor. Bendigo a los amigos que nos han de estar escuchando a través de Facebook, a través de YouTube, Señor, también. Te ruego que tú les hables, que tú les ministres, que cada vez que miren este video, Señor, que ellos puedan recibir palabra de parte de Dios y no del hombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Antes de sentarse, hermanos, abra la palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo, capítulo 2. Hay dos versículos que quiero compartirles ahí, hermanos. Estamos ahí. El versículo 6 y el versículo 7. Preste atención, por favor. El abrador, dice ahí la palabra del Señor siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la iglesia de Dios, dice. El abrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Cuándo debe de trabajar? Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Puede sentarse en la iglesia. Quiero que me preste atención, hermano, ya que vamos a hablar sobre el tema del poder, el poder de la siembra. Y creo que va a ser de grande bendición para todos los que estamos hoy en este lugar. Porque siempre tenemos algo que aprender acerca de la palabra del Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos leyeron las citas de la siembra, hermanos? Qué bueno, casi todos. Casi todos no las leyeron. ¿Se acuerdan que les dije que leyeran, hermanos? Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de la palabra del Señor, acerca del poder de la siembra. Y vamos a ir marcando algunos puntos que creo yo que van a ser de confrontación a nuestras vidas. Dice aquí la palabra, hermanos, que el labrador, yo quiero usar el término campesino. En vez de labrador, quiero usar el término campesino. Y si lo leyeron poniéndole, hermanos, el término campesino, pudiera decir, el campesino para participar de los frutos debe trabajar primero. Creo yo que el campesino, hermanos, nos enseña mucho acerca de lo que es el sistema de sembrar algo. Creo que él nos puede dar una gran elección y posiblemente algunos de ustedes trabajaron la tierra y se van a identificar. Porque el sembrar requiere, hermanos, muchas cosas. No nada más hay llegado, hay a sembrar y punto que salga la planta y que se dé como quiera y a ver cómo sale. No es así, hermanos. De acuerdo a lo que estaba mirando cuando yo era niño, me acuerdo cuando era pequeño y estaba volviendo a revisar algunas notas. Pues el campesino antes de sembrar, lo primero que hace es que él prepara la tierra, la limpia. Pasa con el tractor en este tiempo, en aquellos años, era con la yuta de burros, de caballos. Y iba arando la tierra, ¿verdad? Para irla preparando para poderla sembrar. Después de que la preparaba, bueno, entonces seleccionaba la clase de grano que iba a sembrar en esa tierra. Después de que lo seleccionaba, entonces agarraba, volvía a abrir la tierra y empezaba a poner o empieza a poner el granito que va a dar su fruto. Ese granito que después de ser sepultado, después de cierto tiempo va a morir, se va a abrir y de adentro de ese granito va a salir una planta a la cual va a dar el fruto. Amén. Amén, hermanos. Después de que siembra ese grano, tiene que esperar que nazca la planta. Una vez que nace la planta, la tiene que cuidar. No solamente la tiene que cuidar, pero la tiene que limpiar. Y después de que la está cuidando y la está limpiando, entonces le pone cierto alimento, ¿no es cierto? Para que el fruto pues crezca más todavía. Después de que termina esa labor, lo que el hombre tiene que hacer es esperar con paciencia que dé su fruto. Después que da el fruto, tiene que esperar a que el fruto se madure para poderlo cosechar. Y después de que el fruto se madura, entonces es que viene el tiempo de la cosecha. Todo esto lleva a un proceso, hermanos. Por lo menos considero que el campesino que siembra maíz se va a durar unos cuatro a cinco meses antes de poder cosechar. Y todo este tiempo, hermanos, le va a llevar un proceso. Le lleva una inversión, le lleva un esfuerzo. Tiene que tener paciencia, tiene que tener disciplina y sobre todo, tiene que ser responsable con el sembradío que él hizo. Así que es un proceso, hermanos. Pablo, el apóstol San Pablo, en primera de Corintios, capítulo 15, nos habla de una siembra, hermanos. En el versículo 36, si la hermana nos puede poner ese versículo, nos habla también de una siembra muy similar o muy parecida a lo que estoy hablando acerca de sembrar el grano de parte del campesino. Y si no, búsquelo ahí, hermanos, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 36. Vamos a ver qué dice ahí. Dios es bueno. Y Dios siempre seguirá siendo bueno. Dice el versículo 36. Dice el versículo 36, Tecio, lo que tú siembras no se vivifica, si no mueres, ¿cuándo, hermanos? Antes. Y el versículo 44, mire lo que dice. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. El versículo 44 dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Hasta ahí nada más. Está hablando de un sembradío también. Pero aquí está hablando, hermano, está haciendo la alusión a la manera de cómo nosotros, los llamados cristianos, tenemos que sembrar nuestro cuerpo todos los días. Al contrario de que aquel granito solo se abre el espacio y se siembra y se cierra la tierra. Bueno, nosotros, hermanos, debemos de sembrar este cuerpo carnal, este cuerpo animal que dice Pablo, todos los días. Amén. Y esto lleva a un proceso. Al igual que lo que acabamos de ver del campesino, esto lleva a un proceso. Y si nosotros queremos cosechar bueno en esta tierra o en la presencia del Señor, entonces tenemos que sembrar nuestro cuerpo todos los días. Amén. Porque nadie puede cosechar si no siembra primero. Por eso es que hoy en día miramos, hermanos, tantos jóvenes o tantas personas que a veces se meten en la delincuencia organizada porque quieren cosechar lo que no han sembrado. Quieren cosechar rápido. Ellos dicen, si yo me meto en la delincuencia, en tanto tiempo voy a tener miles y miles de dólares. O voy a tener lujo, voy a tener esto. Quieren cosechar en donde no han sembrado. Y nadie puede cosechar si no ha sembrado. Señor, amén. Estamos aquí, hermanos. Amén, amén. Es imposible cosechar sin antes haber sembrado. Ahora bien, si hablamos de los campesinos nuevamente, hay campesinos ordinarios y hay campesinos que son extraordinarios. Hay cristianos ordinarios, pero también habemos cristianos extraordinarios. El campesino ordinarios se conforma, hermanos, con salir a las ocho de la mañana, llegar a su parcela, sembrar, a las tres de la tarde, regresar, y se acostumbra todos los días a lo mismo. No hace nada extra. El campesino extraordinario dice, hoy me voy a esforzar, me voy a levantar a las cinco de la mañana, voy a llegar, voy a sembrar, son las siete de la tarde, pero yo estoy dando un extra. Por eso es que es extraordinario, porque no solo se conforma con hacerlo regular, lo que tiene que hacer, pero él da la mía extra. Hermanos, si hay algo que debemos de aprender nosotros, es que debemos de aprender a ser cristianos extraordinarios. No cristianos ordinarios, sino cristianos extraordinarios. Cristianos que estemos dispuestos siempre a dar más de lo que tenemos que dar. Y cuando hablo de dar, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de otros términos, de sembrar otras cosas. Por ejemplo, que cuando usted viene como cristiano ordinario, nunca dice un amén. Ahora yo quiero ser extraordinario. Todos los servicios voy a esforzarme para darle gloria y honra al que Dios subida. El sembrar nuestro cuerpo todos los días, implica lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en San Mateo 16, 24. Cuando él le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que Jesucristo estaba diciendo era, escúchame, por favor. Lo que Jesucristo estaba diciendo, si me vas a imitar, escúchame, esto es importante, hermanos. Si tú me vas a imitar, si tú me vas a imitar, si tú vas a dejar de pecar, si está dispuesto a morir cada día por mí, entonces sígueme. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo a los discípulos cuando le dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Si en caso dado quieres venir en pos de mí, lo primero que tienes que hacer es negarte a ti mismo, es decir, tienes que dejar de vivir tu vida para ti, para que la vivas para mí. Jesucristo estaba diciendo, si está dispuesto a sembrar tu vida para glorificarme a mí y dejar de honrar al mundo, entonces sígueme. Quiero que escuche, hermanos, porque esto es muy, muy importante. Luego Jesucristo le dice otras palabras en San Mateo 10, 39, cuando Él dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, no de chisme, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En otras palabras, Jesucristo estaba diciendo, cuando dice, el que pierde su vida, perdón, el que haya su vida, la perderá. Está diciendo, el que disfruta de los placeres mundanales de este siglo, va a perder su vida. Pero el que no disfruta de los placeres mundanales de este siglo, está perdiendo su vida natural de placeres, y la está sembrando en mí. Y entonces, Él la va allá, porque la dedicó para mí. Eso es lo que el Señor está diciendo, hermanos. Y a veces esto es exigente, ¿no es cierto? Amén. Y en esto entendemos que cada cristiano, cada persona, cada ser viviente, con inteligencia, puede guiar su vida en dos direcciones. Escúcheme. La puede dirigir hacia la perdición eterna, o la puede dirigir hacia la salvación eterna. Ahora bien, esta decisión no la puede hacer nadie por usted. Esta es una decisión que usted tiene que hacer para beneficio suyo. Nadie lo puede obligar, por eso es que el Señor habla de esa manera. Y Él dice, si alguno, es decir, Él está hablando en un término opcional. Si tú lo deseas, nadie te puede obligar. Si tú crees que tu compromiso es con el hombre, entonces yo te recuerdo, no hermano. Tu compromiso es con Jesús de Nazaret, porque fue Él el que murió por ti, no fue el hombre. Entonces, el compromiso directo es con Dios, y por eso es que nosotros hemos decidido servirle a Él. Usted puede llevar una vida, hermanos, gozándose en lo carnal, disfrutando todo adulterio, disfrutando toda fornicación, disfrutando borracheras, disfrutando orgías, disfrutando rebeldías. Quizás haciendo todo esto, usted va a impresionar al mundo. Pero usted no impresiona a Dios. Porque el pecado siempre ha sido pecado y va a seguir siendo pecado. Amén, hermanos. Amén. Y a veces para nosotros los cristianos también es difícil. Porque estamos formados y todavía estamos usando el mismo cuerpo de carne que usa una persona que no teme a Dios. Y así como esa persona que no teme a Dios, hermano, le da vuelo a sus placeres carnales, a veces también a nosotros nos llegan esas tentaciones. ¿O no es cierto? Pero es ahí donde nosotros nos vamos a recordar, no, yo consagré mi vida a Cristo, yo soy hijo de Dios y yo decidí centrar mi vida todos los días delante de la presencia de mi Dios. No se puede cuestionar que todo lo que vamos cosechando por la vida, para los que ya estamos mayores de edad, todo lo que vamos cosechando por la vida, son los resultados de lo que hemos sembrado en el pasado. Amén, hermanos. Y es que hay algo más tremendo todavía. Del tamaño que sembremos, del tamaño que sea, de la medida que sea lo que sembramos, ese va a ser el tamaño de la cosecha que vamos a recoger. Volvemos al campesino. Si el campesino siembra solamente un kilo de maíz, posiblemente vaya a cosechar 500 kilos. Pero si el campesino extraordinario siembra 10 kilos, posiblemente va a cosechar 5 mil kilos. Va a sufrir más, le va a costar más, pero la cosecha va a ser mucho mejor que la del que sembró solamente un kilo. ¿Entendemos eso, hermano? Entonces, esto es importantísimo. Mire, hermano, sabe que nosotros a veces sembramos y lo hacemos mal. La siembra viene a ser una inversión. Es algo que sembramos para cosechar. Es una inversión que sembramos en algo o en alguien. ¿Cierto? Ahora, aquí hay una situación que posiblemente me la puedan entender. Hay muchos cristianos que siembran en honestidad, pero no son íntegros. Parecen estas palabras, ¿verdad? Son como parientes, son como primas, hermanas. Y yo creo que lo correcto como cristiano es que debemos de sembrar con honestidad y en integridad. Amén. Para que podamos entender un poquito, hermanos, lo que es la honestidad y la integridad. Me puse a investigar de qué manera podía traerles un ejemplo para poder entender y diferenciar lo que es ser honesto y lo que es ser íntegro. Dos palabras muy similares, muy parecidas, pero que no son lo mismo. Por ejemplo, los sinónimos de honestidad vienen a ser decente, recatado, pudoroso, razonable, recto y honrado. En cambio, los sinónimos de íntegro vienen a ser completo, entero, intachable, puro y sin mancha. Y hay muchos cristianos que es honestos, pero no es íntegro. Escúchame, hermanos, porque esto es importantísimo. Miren muchos ejemplos y este que les voy a compartir me pareció el más sencillo para poder entender entre lo que es, por decirlo de alguna manera, la mano derecha y la mano izquierda. Las dos son manos, pero una es derecha y la otra es la izquierda. Bueno, la integridad es una cosa y la honestidad es otra cosa. Por ejemplo, y aquí les viene el ejemplo para diferenciar. Cuenta que una vez un hombre estaba con su mujer. Note esto, ojo. No estoy diciendo que estaba con su esposa. Estaba con su mujer, ordenan una pizza y entonces, después de cierto tiempo, llega el pizzero y le trae la pizza. El hombre agarra, se va, le deja la caja. A los 10 o 15 minutos, haga la mujer, haga la caja de la pizza y se da cuenta que no había pizza dentro de la caja, sino que había 2 mil dólares. El hombre, la mujer le dice, hay 2 mil dólares, no hay pizza. Y le dice el hombre, inmediatamente le dice, tenemos que regresarla. Y la mujer le dice, no, ¿acaso está loco? Y dice él, sí, tenemos que regresarla, porque no es de nosotros. Parece que este hombre se había criado con el principio de los japoneses. El principio de los japoneses es el siguiente. Si tú miras algo en la calle y no es tuyo, no lo agarres porque es de alguien. Por eso es que dicen, hermanos, que allá en Japón, usted llega a los estacionamientos, dicen, hermano, yo no he ido a Japón. Llegan a los estacionamientos y hay miles de motos, miles de bicicletas. Llegan los japoneses en la mañana, los estacionan ahí, se suben al metro y pasan al otro lado a trabajar. Y llegan en la noche, hermanos, y llegan y toman su moto y su bicicleta. Nadie las tocó para nada. No hay cámaras, nadie las está cuidando, porque los japoneses, hermanos, crecieron con ese principio. Si no es tuyo, tiene que ser de alguien. Nosotros los latinos somos al revés a veces, ¿verdad? Llega el muchacho con una bicicleta a la casa y dice, mami, papi, me la llevé. ¿Y qué hace papá y mamá? Ay, hijo, qué bendición de parte de Dios. Si no era de tu hijo, debe de ser de alguien, déjala ahí. El padre, hermano, que cómo les gusta que sus hijos hayan tantas cosas, ¿verdad? Pero hoy, pero no están acá. Agarra el hombre y lleva la caja a la pizzería. Cuando llega, habla con el gerente y le entrega la caja. Y le dice, es que yo ordené una pizzería, pero me trajeron esta caja con dos mil dólares. El gerente dice, pavo, qué honestidad la tuya, dice. ¿Acaso escuchaste el anuncio por la radio? Dice, ¿cuál anuncio? Dice, bueno, es que se estaba, se estaba tirando anuncios de que la caja se había perdido y el que la encontrara, pues que la regresara inmediatamente. No, yo no escuché ningún anuncio. Entonces, ¿por qué la regresaste? Porque eso es lo correcto. Estamos hablando de honestidad e integridad, no se le olvide. Y es un ejemplo. El hombre le dice, bueno, entonces, espérese, ya viene mi hermano que es gerente de la radio y quiere entrevistarlo en vivo, porque gente como usted ya no existe, son muy pocas. Y él dice, no, yo no quiero que me entreviste. Dice, yo tengo prisa, me tengo que ir. Y dice, no, espérese, ya viene llegando. Dice, no, 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 yo me tengo que ir. Entonces, el hombre le dice, bueno, si usted no quiere que le haga una entrevista, déjenos sus datos y cuando venga mi hermano, pues nosotros tiramos esto del ángel para que la gente se dé cuenta de su honestidad. El hombre le dice, no, 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 no tengo tiempo. Yo, imagínese, si yo le doy mis datos, ¿qué va a decir mi esposa cuando escuche esto? El hombre era honesto, pero no era íntegro. Porque andaba de alumno. ¿Me está entendiendo? Entendió a Dios. Entonces, la honestidad no necesariamente es lo mismo que integridad. La honestidad solamente habla de lo que yo hago enfrente de los demás. La integridad habla de lo que yo hago, aun cuando nadie me está mirando en la intimidad. El íntegro es puro, es sin mancha, es completo, no le falta nada, no es hipócrita, es transparente. Comete sus errores ciertamente, pero es sincero con él mismo. Es íntegro. Así que el cristiano debe de aprender o debemos de aprender a sembrar con honestidad, pero también en la integridad. No quiere usted hacer las cosas para que lo miren y lo aplaudan. ¿Saben por qué a mucha gente no le gusta orar en su cuarto solo sin que nadie los vea? Porque esa oración nadie se la asalaba, nadie se la asalaba. Le gusta orar en público para que, wow, que tremendo este hombre es de oración. Y a veces nosotros hacemos todo al revés, porque el Señor dijo que nosotros entrábamos en nuestro cuarto, allá encerrada en la puerta en un secreto, y nuestro Padre, que ve en lo secreto, nos iba a recompensar en público. Denle el aplauso a Cristo, se lo va a dejar en varios. Ahora, amados del cinturón, porque aquí vienen asuntos buenos. Hay varios terrenos en donde podemos sembrar como cristianos. Varios terrenos. Y el primero de ellos, me gustaría, hermano, remarcárselo ahí en la carta a los Gálatas. En el capítulo 5. ¿Cuántos cristianos extraordinarios hay acá? El cristiano extraordinario, hermano, no necesita que lo huyen. No necesita que le fiquen. ¡Y quien vive! ¡Miren cómo se lo contaron! No, porque el cristiano que es extra, ordinario, es quien me está dando algo de más. Señor, un poco cansadísimo, no puedo ni levantar los brazos, pero quiero hacer algo extra para mi Señor. Porque voy a levantar mi mano. Escuche, hermano, hay varios terrenos. Les voy a mencionar por lo menos tres, que son muy sencillos de entender. Dice Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Uy, esto lo sabemos de antemano. Pero, por favor, escuche esto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, asilia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Si usted siembra para su carne, el primer terreno es la carne. Pues de la carne va a cosechar. Nadie pretende ser una persona inmoral, y va a esperar que lo respeten y que lo amíen. Si, lógico. Si es inmoral, va a cosechar críticas. Por eso le dije que tiene que amarrarse el cinturón. Pero eso nos hace crecer. Esto nos tiene que confrontar. Acuérdese que estamos hablando del poder de la siembra. Y nosotros empezamos a decir que nuestro cuerpo tiene que estar sembrándose todos los días. Porque esto no termina hasta el día que tengamos la última exhalación de aire. Hasta el día que la muerte llegue. Hermano, entonces vamos a poder decir, si nos mantenemos fieles, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, por lo demás me espera, la corona de vida que el Señor le ha prometido aquí a todos los que le son fieles. Y eso es que no todo el mundo es cristiano, hermanos. Porque para ser cristiano hay que ser valientes. Porque para ser cristiano hay que ser sinceros, hay que ser íntegro delante del Señor. Si una persona es pleitista por todo ese pleito, seguramente que va a cosechar muchas enemistades. Porque está sembrando ira. Vas a tener muchos enemigos. Una persona, hermanos, con mal carácter, poco se le acercará. Así que no digas, Dios me hizo así, no tu carne te lleva a ser así. Entonces, si tienes un carácter explosivo, poco se te acercará. Y ponte a pensar cuántas heridas no le has provocado a tus seres queridos por causa de un mal carácter. ¿Cuántas veces no has ofendido a alguien por ser una persona explosiva? ¿Cuántas oportunidades no has tenido de ser alguien en tu trabajo y no te dan el privilegio porque eres una persona explosiva? Estás sembrando en tu carne ira. No hay muchos amenos, pero están bien. ¿A cuánta gente no se lastima con un carácter impulsivo, hermano? Estás sembrando mal. Te gusta sembrar con la lengua, hablar y comer a todo el mundo. No te enojes cuando te devoran a ti. Porque eso es lo que tienes que cosechar. Como tratas al hombre, el hombre te tiene que tratar a ti. Eso dice, la vida es la regla de hoy. Bueno. En cambio el que siembra para el Espíritu es todo lo contrario. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego dice contratar excusas. No hay lejos. ¿Siembra es amor, hermano? ¿O siempre te pasas mendigando o no? Nadie me quiere. Todo el mundo me mira mal. ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor tú también eres así? Porque si siembras amor, seguramente vas a cosechar misericordia, amistades, perdón, cariño. La gente se te va a querer acercar a ti porque eres una persona que siembras amor. Eres una persona de paz. La gente va a querer estar alrededor tuyo porque se sienten bien, porque eres una persona de paz. Todo lo que uno siemra, eso va a cosechar en la vida. Y hay dos leyes que son inquebrantables. Nadie las puede cambiar. Nadie las puede quebrantar. La primera de ellas se encuentra en Gálatas 6-7. Ahí se encuentra la parte importante. Mira lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Qué dice la siguiente parte? Pues todo lo que el hombre sembrar, ¿eh? Eso también eres una persona antisocial. Eres un hermano antisocial. No te gusta saludar a nadie. Eres desesperado. Te vas antes de que den el último amén. Te vas sin la oración final. Y en tu mente dices, es que yo no me quiero meter en chismes. ¿Y quién te está invitando a chismes? Eso es lo que el diablo te tira en tu mente. No te has dado cuenta que eres antisocial. ¿Y cómo le vas a hacer en el cielo? Si vamos a estar millones, hermano. ¿Qué estás sembrando? ¿Nadie te conoce en la iglesia? Pues claro, pues no le hablas a nadie, no saludas a nadie. ¿Eres antisocial? ¿Tú no vas a tener amigos? ¿Quién va a querer salir contigo? Pero yo tengo un amigo, una amiga. Pero a veces se necesita más de una. ¡Auch! Pues sí puede ser de ¡Auch! Estamos usando la ley de violación. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Quien siembra vientos, va a cosechar tempestades, hermano. Amén. ¿Siembra malas caras? ¿O muy pocos se te van a acercar? Amén. Si siempre andas con la cara así como que siempre andas chupando el limón. Cuando saludas a alguien, apenas si tocas el... ¿Cómo te van a dar un abrazo? Tenemos que romper las malas costumbres. Tenemos que aprender a ser ímpedos. Para con Dios y para con los hermanos. Amén. Bueno. Siembras pocas horas a Dios. Horas un minuto. Ayunas media hora. Lee la palabra dos minutos. ¿Y quieres que Dios te conteste? No inviertes nada en Dios. No siembras de tu tiempo para darle a Dios. Amén. ¿Cuántas veces el Señor ha venido de manual? No puedes dormir. Y no has entendido que Dios que te está inquietando y te está diciendo levántate. Quiero que hables conmigo. Te tengo bendición. Pero tu cabeza es que estoy cansado. Me toqué levantar un ratito. Voy a trabajar. Levántala. Siembra al Señor. Dile al Señor a quién estoy. Habla que tu siervo o tu siervo escucha. Quiero sembrar de mi vida. Habla que tu siervo. Tenemos que aprender, hermanos. Y si sembramos tiempo en la oración, si oramos, hermanos, continuamente, si ayunamos continuamente, si leemos la palabra continuamente, seguramente vamos a cosechar fortaleza espiritual y autoridad de parte de Dios para poder enfrentar al enemigo. Si no siervas para con Dios, va a ser un cristiano que siempre va a estar en deble, dudando. ¿Será Dios o será el pastor? ¿Será Dios o fue el hermano? ¿Será que me están apediendo o me están diciendo la verdad? No, yo creo que el pastor alguien le chismió. ¿Cómo estamos sombrando? Pues todo lo que el hombre siembra eso también se ganará. ¿Eres mal sembrador con las finanzas de Dios? O sea, el diablo va a destruir, te va a devorar. Así lo hice, lo hice la palabra, ¿sí? Porque eres mal sembrador. Cuando eres mal sembrador en las finanzas con Dios, no le robas a Dios, te estás robando a tú mismo. Te estás robando la bendición. Bueno. La segunda ley es inquebrantable, está en segunda de Corintios, hermano. Vaya conmigo a segunda de Corintios, por favor. Capítulo 9, de segunda de Corintios. Lo acaba de leer la hermana cuando leyó para la ofrenda. Mire, siempre lo leemos y lo leemos. Dice el versículo 6. Pero esto digo, entiende este principio, hermano. El que siembra escasamente, también segará. Escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este es un principio que no solo se aplica en lo material. Este es un principio que se aplica en todo, hermano. ¿Eres generoso en chismear de todo el mundo? También van a ser generosos para hablar más de ti. Eres abundante en hacer burla de los demás, también van a ser abundantes para hacer burla de ti. Porque ese principio es inviolable. Todo lo que el hombre siembra, hermanos, todo eso va a cosechar. A veces miramos a ancianos abandonados. Ancianos de 80 años en las casas de asilos abandonados. Y uno dice, ¿por qué están abandonados si tienen hijos? Porque fueron crueles con sus hijos. Sembraron mal. Nunca tuvieron una palabra de aliento, de amor para sus hijos. Nunca les dieron un abrazo. Siempre golpes y maldiciones. ¿Querés el hijo, hermano? El padre envejece, pues lo dejan botado porque se entró mal. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Usted se mete a andar de borracho, de pandillero, va a cosechar la cárcel o la muerte. Es cuestión de lógica y de sentido común. ¿Por qué vemos tantos jovencitos en las calles vagando como balabundos, como jóvenes? Porque sembraron reventía en su casa, no quisieron respetar reglas de la casa, no quisieron obedecer a sus padres y entonces los tuvieron que botar. ¡Rebeldes! Tienen que cosechar la calle. Porque todo lo que uno siembre, eso mismo va a cosechar. Eres generoso. Nunca va a faltar que haya una persona generosa que te ayude. Porque eres generoso. Eres mezquino. Imagínate qué vas a cosechar. Pensemos, consideremos, hermanos. Todavía estamos aquí, y acá se vamos a terminar, hermanos. Yo creo que nosotros como cristianos debemos de ser generosos para con Dios. Todo lo que se trata de Dios debemos de ser generosos. Me piden una hora de evangelismo cada 15 días, le voy a dar dos horas al Señor. Me piden un día de ayuno por semana, voy a ser generoso, le voy a dar dos al Señor. El pastor nos invita a orar una hora, voy a ser generoso, le voy a dar dos el día domingo. Amén. Hay muchos también, no sé por qué, hermano, pero estamos hablando de abundancia. Estamos hablando de abundancia. Imagínense que yo le dijera, hermano, el Señor me dice, hermano, que me van a dar 50 dólares de momento por hora. Sepáral, hermano, a poder acá. Pero aquí estamos hablando, hermano, no de los tesoros, no de la siembra que perecen, sino de la siembra eterna. Aquí estamos hablando de la bendición de lo alto. Aquí estamos hablando de sobrar para el reino de los cielos, para el día que nos vayamos. Gracias, 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 hablándole. Usted determina lo que quiere cosechar, hermano, porque lo que usted siembra, eso es lo que va a cosechar, la cantidad de lo que usted siembra, esa es la cantidad de lo que usted va a cosechar. Casi termino diciéndoles estas palabras, ustedes de esos cristianos que siempre que andamos huyando para que oren, para que oren, así va a caminar su vida espiritual siempre, me caigo, no me caigo, hago, no hago, voy, ya no voy, Dios no me escucha, Dios no me mira, siempre va a andar muriéndose espiritualmente, porque aparte de que usted es un esquino para con Dios, usted es cristiano ordinario, no quiere dar nada extra, santo, domingo, servicio a las seis de la tarde, voy a ir a dos minutos antes de las seis, domingo, se acaba servicio a las ocho de la noche, ya son las ocho, cinco, ya me voy, el pastor no se va a callar ahora, cristiano ordinario, siembra escasamente para Dios, pero para la televisión, hermanos, somos generosos, y más está rogando la selección de su país, por lo menos la de México que siempre pierden, ya sabemos que van a suceder dos cosas, ya casi ganan, o perdió no más por uno, ya sabemos que va a perder, pero ahí estamos dos horas comiéndonos las uñas, Dios mío, que no vean el portero que le metan gol, generosos para el fútbol, generosos para la diversión carnal, pero muy escasos para con Dios, debiera de ser al revés, queremos ser gente poderosa en el espíritu, tenemos que ser extraordinarios, tenemos que adorar al Señor y sembrar en su reino para que entonces, hermanos, podamos mirar la gloria de Dios, quiero terminar con el Salmo 126, si va conmigo por favor ahí, a veces servirle al Señor no es tan fácil, no es solamente sonrisa, no es solamente alegría, si usted piensa que la vida del cristiano es solamente sonrisa, abrazo y alegría, hermano, le quiero decir no, no es cierto, a veces cuesta el sembrar y a veces se sufre, se llora, pero que bendición y que promesa de parte del Señor, Salmo 126, versículo 5 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán lo que está diciendo la palabra, lo que está diciendo el salmista, todos aquellos que fueron extraordinarios, que vieron temas, que les costó, que sufrieron, que padecieron, el día de la cosecha se van a regocijar porque mirarán la gloria y la gracia de Dios en su vida, alabado sea el Señor. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Y cuántos van a tener los que todavía no tienen? alabado Dios, el diente de los jóvenes. Miren hermanos, nosotros tenemos la obligación de instruir a nuestros hijos. Escuche, esto usted se lo puede investigar si usted cree, si usted quiere, hermano. está comprobado que nuestros hijos solamente los más inteligentes aprenden el 30% de todas las palabras que nosotros les decimos a ellos. El otro 70% lo aprenden de lo que ven en nosotros. Usted le dice a su hijo, es malo mentir. Y como me mentiste se escribe cien veces, no debo de mentir porque es malo, no debo de mentir porque es malo. El chamato está escribiendo esa palabra, suena el teléfono y le dice, Fabias, dile que no estoy. Ahí mismo lo mata. Porque lo suscribí cien veces, no debo de mentir, pero al momento que le llaman le dice, dile que no estoy, ¿qué le está enseñando? A veces nosotros como cristianos queremos que nuestros hijos sean buenos cristianos y nosotros somos malos cristianos. Eso es imposible. Sé buen padre, sé buen cristiano y no estás esperando que tu hijo crezca a los 20 años para darle testimonio, tu hijo te está mirando desde que está pegado a tu pecho. ¿No ven los chiquillos cómo manipulan? Solo obsérvalos. Tienen un añito y si no les das, hermano, empiezan a llorar y hacen lo que quieren y con eso te convencen. son manipuladores porque así fuimos también nosotros. No se acuerda, ¿verdad? Yo tampoco me acuerdo, pero me imagino que ustedes sí también. Queremos que nuestros hijos aprendan de nosotros el 70% bien o el 70% mal. porque todo lo que el hombre sembrará, eso también se dará. si usted siembra abundantemente, recogerá abundantemente. Si siembra escasamente, escasamente se da. pónganse de pie en esta noche, hermanos. Déjame un aplauso a Cristo. Ese es el poder de la silla. Pues todo lo que el hombre sembrará, eso también será. Estaba mirando la historia, hermanos, de la iglesia desde el año 1930 más o menos y la iglesia ha tenido una transformación muy grande, muy grande. hoy la gran mayoría de los santuarios se han convertido en teatros, se han convertido en reuniones sociales, se han convertido los ministros, se han convertido en motivadores, se han convertido en personas que siempre están halagando la autoestima de la gente. Ya no se predica el contra del pecado, ya no se hablan de estas verdades. Porque entonces el ministro es criticado, es condenado, le llaman legalista, exagerado, religioso, fanático, loco. Pero esta es la verdad, hermanos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. y el que siembra escasamente, escasamente, segará, el que siembra abundantemente, abundantemente, cosechará. El cristiano debe de aprender a ser no solamente honesto, pero tenemos que aprender a ser íntegros. ahí donde nadie nos está mirando, ahí donde pensamos que estamos solos, pero que el ojo de Jehová está sobre de nosotros. Ahí es donde debemos de decir, Señor, yo necesito ser íntegro. Si usted, hermano, acá en la iglesia se ha sentido quizás desilusionado, quizás usted ha pensado desde las personas que dicen, es que yo no me gusta tener mucha amistad con los demás, yo le animo a que rompa esa cadena, esa costumbre. Por lo menos antes de irse de la casa del Señor, salude a unos cinco hermanos, hermano, cuando se termine el servicio, por lo menos díale, hermano, yo te bendijo en el nombre de Jesús, estoy orando por ti. Aprenda a ser amigable, hermano. ¿Cómo se va a convertir la persona de allá afuera que nos dé con un mal carácter, con una mala actitud? que no nos gusta hablar con nadie, porque tenemos la mentalidad de que yo no me quiero meter en problemas, hermano, si usted tiene ese pensamiento, yo no me quiero meter en problemas, usted está en el camino equivocado. Cristo usando a tu madre, hermano, le dice que el mundo nos va a aborrecer porque a él le aborrecieron primero, que el mundo no nos va a querer escuchar porque no hablamos como habla el mundo. Yo no te estoy hablando aquí de Shakira, no te estoy hablando de cosas por el estilo, no te estoy hablando de show de televisión, estoy hablando de la palabra de Dios. Esta, esta noche, yo quiero orar por los hermanos de Facebook que siempre están ahí conectados, pero también quiero orar por aquellos hermanos que son honestos, pero que no se conforman, quieren ser íntegros. la integridad, hermano, es un estilo de vida que no debes de esperar que te digan hermano, corrija esto, hermano, corrija lo otro, usted sabe lo que tienen que corregir como adulto. yo estoy orando hermanos por toda la iglesia, estoy orando por cada uno de ustedes y me he atrevido a orar hasta por sus nietos, sus hijos, sus nietos, sus mis nietos, yo estoy orando por toda mi descendencia, yo le digo Señor, yo bendigo a mis hijos todos los días, bendigo a mis hijos, bendigo a mis nietos, bendigo a mis mis nietos y aún bendigo a mis tatanamientos y luego al último Señor, bendigo toda mi descendencia. Porque esto es lo que debemos de hacer, Satanás cada día nos está atacando de una manera terrible, imposible, ora por tu hijo que está en el vientre todavía, joven ora por los hijos que tracen los domos, matrimonios, oremos por nuestros hijos, yo no anhelo que mi descendencia a ninguno de ellos vaya al infierno, y voy a tratar de orar y romper toda maldición, toda cadena, todo ataque de Satanás, yo voy a ser mi parte, ellos van a ser su parte y si no la hacen y si se perdieran ya no va a quedar por mí, porque la palabra de Dios enseña claramente el padre no va a pagar por el pecado del hijo en él como los pecados del padre, déjenme orar hermanos, déjenme orar padre, mira a todos los hermanos los amigos que están ahí en Facebook, para eterno que esta palabra los confronte, les haga conciencia, quizás haya más de uno señor que se ha sentido abandonado por el hecho de que quizás en el pasado tomó decisiones equivocadas, ayuda a los señor para esperanza y fortaleza, quizás hay más de un padre que se siente que ha hecho las cosas equivocadas, Dios mío traele sabiduría, traele ciencia para que ratifique en el nombre de Jesús, padre yo te doy gracias y te doy la gloria y te doy la honra por ellos aleluya tengo un amigo y le llamo amigo es inconverso pero ese amigo está en California y le llamo amigo porque nos conocemos desde que éramos niños pequeñitos pequeñitos y siempre me habla o a veces yo le hablo y él hablando conmigo me dice Fernando me siento mal porque tengo dos hijos y los dos hijos lo único que han visto aquí es sacarme el provecho hace unos días hablé con uno de ellos se enojó tanto dice que ya no me habla porque no le quise dar dinero el otro dice tiene como dos años que no me llama ni se interesa por mí porque no le quise dar dinero le dije pues habla con ellos pidenles perdón si les fallaste no dice fíjense las palabras que dijo y estas son palabras de maldición hermano si alguien las ha usado no las vuelvo a usar dijo no no Bernardo dice yo en mi corazón y en mi mente tengo algo que nunca se me ha olvidado ni se me va a olvidar mi madre me padió solo y solo voy a morir como enfermo eso es maldecirse uno mismo porque hermanos en la lengua tenemos poder y tenemos autoridad y en esta lengua tenemos poder de vida y poder de muerte sabes dice no importa yo voy a morir solo lo que a veces le olvida que tiene mi misma hermana está enfermo tiene muchas enfermedades yo por gracias señor creo que me siento sano 100% y que va a ser le dije apenas salí con él y le dije que va a ser cuando si Dios me da 80 años de vida sin ningún hijo sin ningún nieto sin nadie porque ni mujer tienes pues hay que me tiran a la calle que fácil es verdad decir si nosotros los que estamos casados cuando nos duele el hombro pensamos que ya nos vamos a morir y necesitamos que la mujer no esté sumando el solo porque ya no voy a morir los hombres somos así algunos pues las mujeres son valientes las crece la maringota así grandota van y dan la luz y ya las hermanas ya andan ahí de pie son valientes las mujeres cuantos apenas pero también nosotros los hombres somos valientes nada más que todo como somos más sentimentalistas somos como que somos más finos de alguna manera tenemos que arreglar lo que ya regué pero si debemos de pensar papá mamá fuiste rudo o fuiste ruda con tus hijos sería bueno que de hoy en adelante hablaras con ellos porque a veces es bueno decirle perdóname porque todos nos equivocamos si en esta noche hubiera alguien que no se conforma con ser honesto nada más ha sembrado en honestidad pero le ha faltado ese último empuje de integridad puede venir y decir señor aquí estoy ayúdame dame la sabiduría dame la la gracia para yo ser íntegro delante de ti acuérdese que la obesidad puede ser el mal alabio de un hombre de verdad mente hablando la integridad es el puro es el complejo no importa donde estemos seguimos siendo cristianos seguimos siendo hijos de Dios aleluya gracias